Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, quiero arrancar este video pidiendo disculpas ya que no vamos a ser directo al día de hoy Pío me siento estafado Pero les prometo, palabra de honor, se los juro, lo vamos a dejar para mañana Y la razón es muy simple, desde la mañana tengo dolor de cabeza, creo que dormí muy mal Lo más seguro es alguna posición, mientras dormía, toda la columna, no sé, los ojos El hecho es que ya me siento mucho mejor, pero creo que lo mejor es no excederme y dejarlo para mañana Especial 90.000 suscriptores mañana regalando 5 pases de temporada, así que los veo Ahora, vamos de una vez para no hacerles perder demasiado tiempo El título de este video les traigo malas noticias, probablemente al montar este video y a todos ustedes lo sabrán Y es que el rumor que se corría de la Razorback, terminó siendo solamente para otros servidores Yo por eso nunca subí un video, así que es lo siguiente Estoy intentando ser más cuidadoso a la hora de subir contenido de filtraciones o cosas que se vienen al futuro Porque quiero cagarla lo menos posible, básicamente en eso, para que no se me moleste Y entonces, yo sentía realmente de que estas imágenes que salen, sobre todo en las cuentas de Instagram De Garena o por allá por Asia, sea Corea, Vietnam o lo que sea Por lo general no sale para nosotros, ya aprendió la lección en el pasado Entonces, prefiero como que mantenerme al margen y entonces simplemente lo comento dentro de un video Como dice en esta oportunidad, pero evito colocarlo como título de video o como miniatura Ojo, no critico a otra persona que lo haga, simplemente es una medida que estoy haciendo yo Para intentar limpiar un poquito más mi contenido Ahora, dicho eso, no olviden suscribirse al canal Estamos cerca de 100 mil suscriptores, mañana especial 90 mil Y cuando lleguemos a 100 mil, ojito, porque ahí si se va, eso va a ser un desmadre Porque vamos a estar regalando pase de temporada como Loco, Lotes, Giro de Ruleta Vamos a hacer de todo en ese directo Pero bueno, hasta el tanto, vámonos ahora al juego para ver que es lo nuevo que salió Música por favor Ahora, vamos a lo que si salió, ok Lo que era confirmado desde hace mucho tiempo Que era la Katana, el nuevo operador de la Katana Al igual que la purificadora, no lo vamos a poder sacar en esta oportunidad Hay que hacer varias partidas, evidentemente me ha gustado hacerlo en directo Pero no importa Subimos este videito, haciendo un resumen En la mañana subimos un gameplay gracioso Bueno, por lo menos jugando ahí un poco Mañana entonces va a ser un día de directos entre Twitch y Youtube Así que creo que la vamos a pasar genial Y bueno, tenemos el nuevo operador que ya lo probaremos mañana Tenemos algunas skins No creo que esta sea como, porque al final nos dimos cuenta Gracias a los suscriptores que me lo dijeron Por ahí que esta granada, acá como es épica No tenía animación en el aspecto físico Pero sí a la hora de lanzarla, lanzaba como Cuando explotaba, hacía como una animación de agua Esta no creo que ninguno de los que está acá tenga Pero por lo menos tenemos ya el operador disponible Y ya está Entre otras cosas, creo que volvió a capturar la bandera Si no me equivoco Aquí debe estar en eventos especiales A ver, y aquí lo tenemos Entonces ya tenemos palos y piedras Que a casi nadie le interesa Pero tenemos captura de la bandera para poder disfrutarlo Que todavía no es un modo de juego permanente Como baja confirmada que se lo dejaron para siempre Captura de la bandera sigue viniendo y yéndose a cada rato Entonces bueno, vamos a jugar una partida Hay que hacer un montonazo de cosas Está viendo la lista Hay que jugar Gulag Hay que jugar en tiroteo Hay que jugar punto caliente Hay que jugar también dominio Hay que jugar todo lo por equipos Básicamente hay que jugar todos los modos de juego La lista es grande Y bueno, ya esta noche Muy una noche de viciaré entre hoy y mañana Probablemente ya cuando estemos en el directo de Twitch lo tenga Pero bueno, hagamos entonces Una de las partidas era Perdón, una de las misiones Para sacar al operador de la katana Es jugar dominio Y bueno, hagamos entonces una partida Para que no se vea un video tan cortito Pero tampoco tan largo Para que la edición sea sencilla Y así descansamos lo más que se juega El día de hoy para estar a tope mañana Últimamente la gente me dice que por qué Porque claro Yo siempre he jugado con la PW57 Los que me conocen desde el inicio Y de repente Dejé de jugar con ella Y últimamente tengo ya como Dos meses que Dos meses que juego solamente con la RUS No sé, me estoy acostumbrando de forma positiva Este apareció justo cuando estaba lanzando la granada Epa Me quedé como pegado ahí Están del otro lado, creo Así que ¡Oh! Jura que están del otro lado Así que es un poquito extraño Porque nos están como que agarrando banderas No sé si no les interesa ¿Qué carajo? Mejor están allá ¡Ay! Pensé que me iba a escapar Me ha quedado sin balas Hoy no he jugado por cierto Con todo esto Del dolor de la cabeza Y etcétera, etcétera He descansado Entonces Este es literal La primera partida ¡Uy! Maté a dos Me faltó solamente uno Bueno Dos de tres no está mal Le decía que Estoy frío, ¿no? Es la primera partida del día Estoy súper súper frío El otro equipo No es que sean bots De nada pues ¡A la virga! Me reventó con Con escopeta, ¿no? Ah, con aniquiladora Yo voy a decir Que me mató súper fácil El otro equipo No es que sean bots De nada por el estilo, ¿no? Sino que Andan como Perdidos Tenemos las dos banderas Ok, matamos a dos Creo que uno viene Por aquí Por la parte de atrás Pero Me voy a ir al frente Este operador Está rotísimo No sé por qué Eso no se murió Con el agua No, no se murió Ah, pensé que no se había muerto A la virga Se murió súper Pero retrasado Dejé de disparar Y se murió como Al segundo No sé Casi manqueamos Ah, me voy a esconder Me han lanzado aquí A ver si llega Quise lanzarlo Más rápido De lo que lo De lo que debí Para ver si protegía Pero La terminé cagando Vamos a estar claro Manqué hoy Da un poquito igual De todas maneras Estamos ganando Muy cómodo Voy para C Por si acaso No sé No sé No sé No sé No sé No sé Contacto con los enemigos ¡Ay! Reacción etaria por la espalda ¡Ah! Me mató con una granada, corazón No fue la reacción lenta, sino que la granada no la esperaba ¡Ay! Me quería llevar a la última muerte ¡Eso! Muerto Y ganamos Me mataron ahí dos, pero nos llamó a la última muerte que es lo que quería Un poquito caotica la partida, súper frío Pero bueno, quería no hacer un video demasiado largo Pero tampoco con demasiada edición Vamos a dejarlo entonces hasta acá Y esto ha sido todo, espero que el video les guste Espero que se suscriban al canal Gracias por el apoyo y por el cariño Que por cierto, ya conseguimos el socio en Twitch Pues sí, ya somos por allá Parte de la familia de Twitch de Socios Es la plataforma más grande de directos Para hacer directos o streamings del mundo Segundo está YouTube, tercero está Facebook Así que estoy muy feliz de que me acepten Como parte de un plan de socios Que evidentemente va a impulsar muchísimo mi canal En todo sentido Donde ya pasamos 10.000 seguidores Y bueno, también mañana vamos a tener directos por allá No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Y en el siguiente video familia Hasta luego